No! No! ¿Habíamos traído a Irving? No cuadro, pues le geraste, mirá! Te la voy a guardar, mamito! Ya acaba este, Alonso! Dale, pues! No! La guitarrista! Yo le iba a decir, vos toca el bombo, vos la guitarra, vos la trompeta! Y el piano! Y como diablos son de las trompetas? Un palo, Cindy! Buendita, dale el palo a la Cindy! Vos sos el bombo! Vamos! La trompeta siempre empieza! La trompeta siempre empieza! Métale el palo, Cindy! No, ten el palo, Buendita, mejor así! Dale, pues! No hombre, yo dejé la última, porque no sé ni cómo! Y que vamos a hacerte! Y no vos sos el Miguel! Y no vos vas a componer la calentón! Dale, pues Miguel! No, emocionante! Vos las maracas! Ah, pues no! Mejor yo las maracas y él el bombo! Usted es el morro! Bueno, si el morro! Es el morro! Dale, pues! Dale, pues! Dale, pues! Un, dos, dos, tres, dos! ¡Pero que se puede hacer la canción de Larín! ¿Por qué no le hacemos un compuesto? No, porque Miki la va a dejar diferente! Miki tiene que dejar el original! Dale Miki, que Miki la va a dejar diferente! Dale, dale! Un, dos, seis, dos! ¡Pues esto! ¡Pues esto! Dale, cántese Miguel! Los envidiosos, los envidiosos, los envidiosos de la delicia ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Los envidiosos son la familia Borja ¡Uh, uh, uh, uh! Le copean al canal que se le ponga por enfrente ¡Uh, uh, uh! ¡La botecita, la botecita! ¡Sígalo, sígalo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Cómo no hay payaso! ¡Es que trataste de poner ese huevo chispalloso y no de briso! Es que la he más de payaso que de cantante, dijo ¡Es que no hay briso, mi hijo de... ¿Y el bombo vos? ¡A ver, a ver! ¡No! ¡Es que no tengo los parámetros! ¿A quién querés más? Pues vos así, ve... No, yo no tengo, Miki ¡Eres de Miguel! ¿Ayer empezaste a hacer ejercicio? ¡Ah, ya! Ya, ya está en una dieta tremenda, ya estricta ¡No, de verdad! ¿Cómo entonces sería? ¡Ey! ¡Nos hacemos compositores y nosotros mucho! ¡Eres de Miguel! ¡Miguel puede! ¡Sí! ¡No! ¡Incontrándole en los canales! ¡No nos hemos puesto! ¡No nos hemos puesto! ¡Como dijeron las señoras aquellas! ¡Nos otros eran de youtubers! ¡Eres de Miguel! ¡No, de verdad! ¡Y sale por la interrogación! ¡Vaya! ¡Ahorita ya la llevo casi a la mitad! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahorita ya no se acuerda! ¡Vaya! ¿Y el coro cuál va a ser, Miguel? ¿Y el coro va a ser? ¡Eres de cada integrante! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos a hacer! ¡Después de que decimos que somos la familia Borna! ¡Los compañeros de la delicia! ¡Ajá! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ajá! ¡Y empezamos todos! ¡Hey! ¡Hey! ¡La Claudia! ¡Juh! ¡La Cindy! ¡Vuelta, que vuelta, que vuelta! ¡Chey! ¡Chey! ¡La Wendy! ¡Gongón! ¡Jajaja! ¡El gongón! ¡Y el Nicky! ¡El sabrosón! ¡El sabrosón! ¡El sabrosón! ¡El sabrosón! ¡Y al final! ¡El Nicky! ¡El sabrosón! ¡El sabrosón! ¡El sabrosón! ¡Parece bombón! ¡Parece bombón! ¡Y ahí una tocajita de la batería, la guitarra, la trompeta! ¡Y esperamos una bailadita! ¡Y ahí vuelve a comenzar a traer el principio! ¡¿Qué piensas tú?! ¡Jajaja! De unos dos minutos le sale, pero... ¡Jajaja! ¡Vaya! ¡No hombre! ¡Voy a decir el nombre! ¡Vas cinco minutos! ¿Y si nos contratan vos? ¿Y si nos contratan para hacer canciones a otros canales? ¡Jajaja! ¡Ay ya tenemos el teléfono! ¡Porque como Miqui directamente... ¡Uy! 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 ¡Los copiones! ¿Qué Miqui? ¡Ay! ¡El título de la canción me falta! ¡Los copiones! ¡Ajá! ¡Los copiones de la delicia! ¡La canción se llama! ¡No porque es algo familiar! ¡Más copiados! ¡La canción es titulada como los copiones familiares! ¡No! ¡La familia copiona! ¡No! ¡Los copiones familiares! ¡Ajá! ¡La copia familiar! ¡Ajá! ¡La copia familiar! ¡Sí! ¡O Miqui la copia! ¡No! ¡Yo no! ¡Esperate! ¡Miqui la copia! ¡Jajaja! ¡Deme el agua! ¡Porque yo me canso! ¡Estás preocupando de choto! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar a Gerson! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Ya hay agua! ¡Vamos fuerte! ¡Que limpita es esta agua! ¡Que limpita es esta agua! ¡Que limpita es esta agua mucha! ¡Si! ¡Si! ¡Que limpita es esta agua! ¡Si! 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 ¡No hombre!? ¡Con la Cindy! ¡Oca vez долларов! ¡Como la Cindy! Va a estar abajo. ¡Cuando el venga para abajo! ¿Lo enfoco usted? ¿Yo cómo sé de esto? PENTRhein Machuillez Nos vemos en el próximo video más adelante llegando de la poza porque el peligroso me da el somato.